Y total que en los últimos años nos han entretenido con el cuento de los cientos de detenidos del crimen organizado Con nombres como La Güera, El Apá, El Pozolero, La Barbie, El Teo o Chayanne Y se han inventado otros más con fabulosos apodos muy al estilo de Dick Tracy Como por ejemplo el Tuercas, el Lagrimotas, el Arrompecatres, el Chocotorro y la Tamalera A veces hasta parece que se les acaba la creatividad y solamente usan letras como por ejemplo el JJ, el H o los Z Como si se tratara de ponerle apodos a sus cuates de la secundaria Solo basta con ver los encabezados de los diarios ¡Suscríbete al canal! Y ahora solo nos queda preguntarnos cuando caerán los demás pandilleros con apodos como por ejemplo El Papadas El Orejotas o el Chupacabras Fecal o el Enano o el Pomo Loco El Cachorro del Imperio o el Idiota o el Bocón o la Chachalaca La Rata Barbuda La Mamá de Chucky o Alien El Espurito o el Come Cuando Hay El Copetes o el Gavioto o Jimmy Neutron o el Matasposas El Peje o el Mil Promesas o el Soñador El RBD por aquello de Ratero Baboso y Demagogo El Baratonista Loco o el Gangster El Niño Verde también conocido como la Rata Ecologista O el Tucancito Frutilupis En Troglodita Y bueno, por falta de tiempo y espacio en YouTube Les quedo de ver el resto de las joyitas y sus apodos